Bueno, está la energía que tienen una que chica usted en el Cielo, Pablo. No recuerdo que hay alguien con los chavos de 4, a ver, ¿qué es lo que se llama? Quinto, quinto, ah bueno, quinto rectifico, quinto. A ver, ¿cómo es tu nombre? Guado, guado. Guado, qué grave, todo lo que dijiste que quita. Y si yo digo Sónica, ¿ustedes qué dicen? ¡Agrasando! Yo digo Sónica, ¿ustedes qué dicen? ¡Agrasando! Sí, le gusta una bulla, por favor. A ver, a ver, a ver, Sayven. Sayven como siempre está haciendo su mejor trabajo que es grabar, ¿no? Pero él por acá también le va a hacer una entrevista a nuestra chica. A ver, a ver, a ver, Sayven, Sayven, por favor, es tu turno. Hola, 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 hola. ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Qué es el mundo? Muy bien. ¿Esta noche? ¿Y esta noche? No sé. Muy bien, muy bien. Mira, ¿cómo te llamas tú? Sabrinano. ¿Ese nombre es de tu mamá o de...? ¿O de lo que sea? Sí. Si yo digo sonido, ¿qué dicen ustedes? ¡Arrasando! No, así es como... ¡Arrasando! Si yo digo sonido, ¡Arrasando! ¿Cómo ven ustedes? ¡Arrasando! Y si yo digo gaitas, parrandas, ustedes dicen... ¡Y algo más! ¡Gaitas, parrandas! ¡Y algo más! ¿Cómo ven? ¡Gaitas, parrandas, parrandas! ¡Gaitas, parrandas! ¡Gaitas, parrandas! ¡Gaitas, parrandas! Bueno, seguimos... ¡Correra y chica! ¡Riva el cinto! ¡Gaitas, parrandas! ¡Gaitas, parrandas! ¡Gaitas, parrandas! ¡Gaitas, parrandas! ¡Gaitas, parrandas!